¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo, por Dios! Es a mí, mi querido Cayetano. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Que no te da pena estar así todo el día? No, me da sueño. ¡Leonardo, es posible! ¿Qué? ¿Pero qué piensas pasarte aquí toda la vida? No, hombre, ¿qué va? Unos ratitos aquí y otros en la cama. ¡Leonardo, por Dios, Leonardo! ¿Qué te duele, hombre? Me duele el alma. Me duele el alma de verte así. Tú no tienes remedio. No te preocupes, a lo mejor me mejoro. Ay, si por lo menos hubieras cambiado de indumentaria. Leonardo, mi bata. ¿Cuál bata? ¿De dónde cogiste esta bata, Leonardo? Del closet. Pero si es la mejor. Pues sí, por eso me la puse. ¿Pero por qué no has cambiado de indumentaria? No, hombre, no, no me cae. ¿Qué, no ves que soy de cadera caída? Pues no será por falta de dinero, porque te he dado todo el que me has pedido para ropa. No, ese dinero sí me cae bien, pero otro traje no me cae. ¿Entonces mi dinero? ¿Cuál dinero? Mira, no hablemos de cosas. Entonces, a mí me choca hablar de dinero. ¿Por qué no te has puesto uno de mis trajes? Te llevaste dos de los mejores de mi ropero. Ah, sí, el cafecito y el gris. El cafecito y el gris. ¿Y el cómo se llama? El negro. El negro. ¿Y el verde? Ay, el verde. Hay uno lustrosito aquí de la solapa. Ay, mi smoking. ¿El qué? Mi smoking. ¿Por qué no te los has puesto? No, pues si no me los llevé para ponerme. ¿Entonces? Los llevé al empeño. Mi madre. Ah, pero no te preocupes, hombre, si no me venían al fin y al cabo. Lo que sí tienes que darme para el refrendo, porque si no, se pierden. Esto no es posible. Es lo que yo digo, esto es imposible. Aquí no dejan dormir. Primero que los trajes, luego que el trabajo, y luego que el dinero, que el cochino de dinero. ¿A mí qué? De plano, yo ya me voy y pa' siempre. No, 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 eso no. De ninguna manera puedes quedarte aquí, conservar ese traje y dormir todo lo que quieras. En esa forma así, ¿no? Sí. Apacible luego que el smoking, ¿qué es eso? Ya, porque lo ven unos así, abusan. ¿Por qué abusan? Cierto, cierto. Y voy a necesitar más dinero. ¿Eh? Voy a necesitar más dinero. ¿Más dinero? Pero, oye. Ya que insistes, déjalo en la mesa y tosalo. Es simpático, ¿eh? Si viene a buscarme, que no estoy. Yo creo que no viene, pues quiero.